La violencia desatada los últimos días confirma que China tiene un problema en el Tibet. No encuentra la fórmula para encajar dentro de la República Popular a una cultura radicalmente distinta a la China y de raíz teocrática. El ascendiente del Dalai Lama sobre la gran mayoría de los tibetanos es indudable. El desarrollo económico de las últimas décadas, por mucho que haya mejorado el nivel de vida, es resentido como una forma de diluir la identidad tibetana. Como era de prever, los tibetanos no han podido dejar pasar una ocasión tan golosa como los próximos Juegos Olímpicos, que ponen a China en el candelero durante todo este año, para recordar al mundo sus agravios. Más allá de las razones y culpas de unos y otros, y sobre el telón de fondo de la extrema complejidad de los movimientos nacionalistas, es indudable que son los tibetanos, de forma premeditada, quienes han utilizado la violencia contra los chinos. El Dalai Lama ha tenido que hacer equilibrios ante la prensa para mantener su doctrina de no violencia sin condenar expresamente a los que la han empleado. Ningún gobierno habría podido permanecer de brazos cruzados. El último estallido de estas dimensiones tuvo lugar en 1989, siendo gobernador del Tíbet el actual presidente Hu Hintao, a quien no le tembló la mano a la hora de reprimirlo. El Tíbet está en la órbita de China desde el siglo XIII, en que el fundador de la dinastia Juan, el mongol Kubilai Khan, conquistó ambos. El poder real de Pekín sobre el Tíbet y otras partes de China ha oscilado a lo largo de los siglos según la fuerza del emperador de turno. La última dinastía imperial, los Qing, tenían a un representante, el Anban, en el Tíbet, en ejercicio de su soberanía. Tras el hundimiento del poder imperial, en 1911, el lazo que unía a Pekín con el Tíbet se diluyó durante décadas con los señores de la guerra, la ocupación japonesa y la guerra civil. Resuelta esta a favor de los comunistas, la República Popular restableció su poder sobre el Tíbet y el resto de China. La comunidad internacional, sin fisuras, reconoce la soberanía china sobre el Tíbet. El propio Dalai no reclama más que un amplio régimen de autonomía. El Tíbet ya es una región autónoma y el gobierno de Pekín no se niega a ampliar la autonomía siempre que Dalai Lama acepte de forma inequívoca que el Tíbet pertenece a la soberanía china. Sin embargo, los diversos intentos de encontrar una solución negociada han fracasado hasta ahora. Los países occidentales piden a China mesura en el restablecimiento del orden y que reanude las negociaciones con el Dalai Lama para llegar a consensuar un modus vivendi, una amplia autonomía, que haga que los tibetanos se sientan a gusto dentro de China. Se ha pronunciado la Unión Europea igualmente en contra del boicot de los GGOO. Es una posición sensata. Uno de los mayores retos geopolíticos del siglo será procurar que la emergencia de China como gran potencia se haga de forma pacífica, como la propia China desea. El boicot de los GGOO, que significaría un monumental perdida de cara, no contribuiría a ello. El proceso de desarrollo económico galopante de China comporta efectos sociales, mentales y políticos de gran trascendencia. Hoy los verdaderos frentes de batalla para un mayor respeto de los derechos humanos y para la consolidación del Estado de Derecho, conceptos que han sido incluidos en la Constitución, son las nuevas clases sociales, los teléfonos móviles, internet, los clientes de miles de estudiantes en el extranjero, los millones de turistas que van y vienen. Los dirigentes chinos han adoptado una estrategia económica que conduce, cada día que pasa, a un país más rico, más educado, más informado, más abierto, más plural y más próximo a nuestros valores. Los Juegos Olímpicos marcarán una nueva etapa en el proceso de apertura de China al mundo y contribuirán de forma importante al proceso de maduración cívica y política en curso. Que un día es de esperar, hará posible que las negociaciones que hasta ahora no han dado resultado lleguen a buen puerto, de modo que el Tibet consiga un estatuto que le permita sentirse cómodo dentro de China.